Hola, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ingresar a un nuevo contenido como es el texto argumentativo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Veo que me están copiando bien. Bien, les decía, estamos ahora ingresando a un nuevo tema como es el texto argumentativo en esta separata 11. Vamos a, a continuación, a subir la presentación sobre el texto. Vamos a ver, lo cargamos, texto argumentativo. Y nos vamos a dar cuenta que los contenidos sobre los cuales versan estos, estos textos que vamos a ver a continuación, lo hemos estado viendo anteriormente. Pues bien, tenemos entonces el texto argumentativo. Este texto argumentativo consiste en ofrecer un conjunto de razones en apoyo de una conclusión. Se supone que cuando nosotros argumentamos estamos tratando de dar motivos para que las personas que nos escuchan o que nos leen crean o tengan cierta base para que puedan comprender y fundamentalmente ser persuadidos en torno a lo que nosotros estamos diciendo. Por eso nos dice que argumentar no consiste simplemente en la afirmación de ciertas opiniones, ni se trata sencillamente de una disputa. Se trata de respaldar ciertas opiniones con firmes razones. Efectivamente, si nosotros tenemos una posición clara sobre algo con el propósito de argumentar a favor de esa posición que tenemos, es necesario que nos respaldemos en razones lógicas, razones fundamentadas, fundamentalmente para que nosotros podamos convencer a lectores o a escuchas. En ese sentido, el argumento es esencial, en primer lugar, porque es una manera de tratar de informarse acerca de qué opiniones son mejores que otras, ¿no? Respecto a un tema polémico, fundamentalmente, nosotros podemos tener posiciones y puntos de vista diferentes, a favor o en contra, fundamentalmente. Y nosotros vamos a estar en la capacidad de poder ver qué posición respecto a ese tema polémico es mejor en función de los argumentos que respalden tal posición. No todos los puntos de vista son iguales, ¿no? En ese sentido, un argumento es un medio para indagar. Una vez que hemos llegado a una conclusión bien sustentada en razones, la explicamos y la defendemos mediante argumentos. Efectivamente, la argumentación, entonces, es esencial porque es una manera de tratar de informarse acerca de qué opiniones son mejores que otras. Eso es fundamental. Ahora, la argumentación es una forma de hablar que opera en todos los niveles del discurso y recorre las diversas facetas de la vida humana, la cotidiana, la política, la judicial, la científica. Entonces, nosotros, en vida común corriente, en nuestro lenguaje coloquial, siempre andamos aplicando la argumentación porque en nuestra interrelación con las otras personas manifestamos nuestro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, manifestamos nuestro punto de vista respecto a un tema noticioso que se ha escuchado, ¿no? Y respecto a ese tema noticioso, nosotros podemos tener una visión y puntos de vista a favor de esa temática o de repente en contra. Pero, ¿qué es lo que va a sustentar la fuerza de nuestra argumentación? La fuerza de nuestra argumentación va a estar justamente en las razones que nosotros expongamos para poder, de una u otra forma, convencer a lo que nos escucha. La médula de la argumentación es el vínculo entre las premisas y la conclusión. Fíjense, fíjense que este aspecto de premisas y conclusión lo hemos estado viendo, ¿no? Es decir, yo voy a llegar a una conclusión, a una tesis, a partir de premisas, a partir de información previa sustentada. Entonces, la argumentación está vinculada a eso. Yo voy a ubicar premisas que deben llevarme a una conclusión lógica que se desprendan válidamente de estas razones o argumentos. Ahí en la gráfica, fíjense, vemos esta especie de eslabón de una cadena, vienen a ser las razones. Estas razones tienen que ser lógicas para que apoyen, ¿qué cosa? Para que apoyen, fíjense, justamente el otro eslabón de la cadena, la tesis, la idea que nosotros queremos exponer y que fundamentalmente queremos que sea tomada en cuenta, ¿no? Que de repente querramos persuadir en torno a otras personas. Entonces, eso es fundamental. Razones, ¿no? Razones lógicas nos deben llevar a una conclusión. Entonces, si nosotros queremos esta tesis, ¿no? Que prevalezca, ¿no? Es necesario que tengamos esas razones que sustenten justamente la tesis. Pues bien, cuando nosotros hablamos de un texto argumentativo, chicos, estamos hablando entonces que este texto argumentativo se desarrolla siempre en torno a un tema polémico. Un tema polémico va a generar posiciones a favor y posiciones en contra, ¿no? Por ejemplo, un tema polémico podría ser la implementación de la pena de muerte en el Perú, ¿no? Esta temática que es polémica va a tener seguramente seguidores que la van a apoyar y van a decir, sí, la pena de muerte es adecuada debido a, y nos van a dar sus razones por las cuales apoyan la pena de muerte. Pero vamos a tener seguramente que hay otras personas que están en contra de la pena de muerte, ¿no? Y nos van a poder exponer sus razones por las cuales no se debería implementar la pena de muerte en el Perú. Entonces, cuando hablamos de un texto argumentativo, por favor, anoten este texto argumentativo gira en torno a un tema relevante, a un tema polémico, a un tema que va a generar necesariamente posiciones diversas, ¿no? Porque justamente el tema es polémico. Y por lo tanto, las posiciones a favor o en contra van a ser válidas en la medida que estén bien sustentadas. Van a ser válidas en la medida que los argumentos que yo tenga a favor de la pena de muerte o los argumentos que yo tenga en contra de la pena de muerte sean válidos, sean lógicos. Y en la medida que nosotros argumentemos razones lógicos, con cimiento, con sustento, vamos a tener la capacidad de poder convencer. Entonces, un texto argumentativo tiene como propósito fundamentalmente convencer a, en este caso, nos vamos a ubicar a los lectores, ¿no? Un texto argumentativo tiene como propósito convencer a la persona que escucha, a la persona que lee, ¿no? Y para ello es necesario que ese texto argumentativo tenga buenas razones, ese texto argumentativo esté desarrollado de tal manera que permita con razonamientos lógicos convencer justamente a esos lectores o a esos escuchas. Pues bien, entonces, el texto argumentativo, estamos diciendo ya dos cosas importantes, parte de un tema polémico, ¿sí? Y número dos, que es muy importante, tiene como propósito persuadir, convencer, vamos a ubicarnos en el formato impreso, tiene como propósito convencer a los lectores. Y para que nosotros podamos convencer a los lectores, entonces, es necesario, en primer lugar, que conozcamos bien el tema y, en segundo lugar, que tengamos, a la hora de exponer nuestra argumentación, esas razones válidas. Entonces, este texto argumentativo, antes de ingresar a la estructura, nosotros lo encontramos generalmente en los contenidos, por ejemplo, de los medios de comunicación, en sus páginas de opinión. Cuando leemos, cuando leemos, por ejemplo, un editorial, el editorial viene a ser un texto argumentativo, porque en este texto argumentativo, el periódico que hace ese editorial, está tratando de convencer a los lectores de determinada posición, que es la que asume ese medio de comunicación, respecto a un tema importante, porque como nosotros sabemos, los diarios siempre toman una temática, la más relevante, la más controversial, la más importante, cada día para sus editoriales. Pero tratan de convencer a los lectores, respecto a su punto de vista, como medio de comunicación, respecto a ese tema. Y ahí vamos a ver cómo nos plasman argumentaciones, razonamientos, para convencernos, justamente, de su tesis. Pues bien, cuando nosotros hablamos de la estructura del texto argumentativo, y ahora estamos ya en la diapositiva que estamos viendo, esta estructura del texto argumentativo se compone finalmente de tres puntos, ¿sí? De lo que se denomina controversia, de lo que se denomina posición o punto de vista, y de los argumentos. Estos vendrían a ser los elementos de un texto argumentativo. Entonces, el primero de ellos, la controversia, nos dice, es la pregunta directa o indirecta de índole polémica que abre el texto argumentativo. Entonces, la controversia no es otra cosa que el planteamiento del tema polémico, ¿no? La controversia es el planteamiento del tema polémico. Pero, como nos dice acá, este planteamiento del tema que se va a desarrollar en el texto, en la argumentación, puede estar plasmado de manera directa o de manera indirecta. ¿Cuándo va a estar planteado de manera directa? Cuando este contenido comienza a plantearnos el tema desde un comienzo, y generalmente se hace mediante los signos de interrogación, mediante una pregunta, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el tema de coyuntura que estamos hoy día, un inicio de texto argumentativo en lo que sería esta parte de controversia y con pregunta directa sería, ¿se debe vacar al presidente de la república entre signos de interrogación? Entonces, nosotros formulamos la pregunta, ¿se debe vacar al presidente de la república? Ahí estamos, perdón, planteando el tema de manera directa, es decir, planteando la pregunta. Pero a veces vamos a encontrar que no se plantea la pregunta, sino de frente el que inicia el texto argumentativo, comienza a hacerlo dándonos su punto de vista, su punto de vista a favor o en contra. Es decir, el texto no comenzaría con una pregunta como la que les acabo de decir, se debe vacar al presidente de la república, sino de repente el redactor de un texto en su primer párrafo o comenzando nomás ese primer párrafo nos dice no debe apoyarse la vacancia presidencial, ¿no? O sea, comienza haciendo su tesis y luego va a comenzar seguramente a darnos las razones. U otro autor de repente nos va a decir si debe promoverse la vacancia presidencial y seguidamente nos va a dar sus razones. Entonces, cuando yo estoy ubicando ese ejemplo de no debe vacarse al presidente o para otro autor, si debe vacarse al presidente de la república, estoy haciendo una controversia indirecta, ¿no? Indirecta porque no estoy planteando la pregunta, sino que a partir de esa formulación de cómo voy inizando, en este caso, podemos inferir la onda. Dicho esto, ya a estas alturas es necesario recordarles que ustedes han estado haciendo permanentemente desarrollos de contenido argumentativo, generalmente cuando se les ha puesto dos textos continuos, ¿no? Texto 1A, texto 1B, y nos dábamos cuenta que los dos textos giraban en torno a un mismo tema. Es decir, esos dos textos giraban en torno a una controversia, ¿no? Solamente que el texto del autor 1 estaba a favor, el contenido del texto 2 estaba en corte, ¿no? Y era posible porque generalmente eran temas que eran cortes, repito, polémicos, ¿no? Este, y por lo tanto, podríamos encontrar posiciones o puntos de vista diferentes. Entonces, fíjense, está planteando ahí los dos textos. Y esos tipos de textos continuos, esos tipos de que han estado desarrollando, este texto 1A, 2A, prendiendo, que nos ponen los textos seguidos. Y luego pregunta, ¿eran textos, en este caso, argumentativos? El texto 1 nos hablaba a favor, el texto 1 en contra. Textos netamente argumentativos. Y ustedes recordarán que los textos tentativos, el primer paso, que es llevar la controversia, o se mueva en pregunta, o en todo caso había la pregunta, y de frente se ponía la posición del autor, poniendo la posición del autor, nosotros podemos inferir cuál ha sido, cuál ha sido la pregunta que ha generado ese desarrollo, el contenido. Pues bien, el elemento, luego de la controversia, es la posición, efectivamente, cuando se plantea, de repente, la pregunta, ¿se debe a cargo o no al presidente de la república? ¿No? Generalmente, plantea el servicio, ahí nomás está la posición. Depende de un poco. Sí, ¿cierto? Pero acá va a haber también, a veces, para decir, pregunta, y de frente es posible. De frente, nos dice, ¿se debe a cargo al presidente? O, ¿no se debe a cargo al presidente? Y a partir de esa posición, nosotros podemos, inferir, ha sido la pregunta que ha generado el desarrollo de ese contenido. Ok. Entonces, ok, pensé, pensé, pensamos entonces, ¿qué pasa el chat? ¿Hay algún problema? Sí. ¿Me están escuchando bien en el chat? ¿Hola? ¿Me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? En tercer lugar, tenemos los argumentos, las dones, que se esgrimen para su o el poder de vista. ¿Me están escuchando? ¿Me han escuchado bien? ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay, Dios mío! Chicos, ahora, ¿ahí? ¿Han cambiado de visión? ¿Alguien se está escuchando? ¿Alguien se está escuchando? ¿Alguien se está escuchando? ¿Alguien se está escuchando? Chicos, se me está escuchando. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Se me está escuchando? ¿Alguien se está 웃ando? Bueno, yo he estado desarrollando todo, no? chicos poco a ver yo no se están copiando en la central y dan y no está sí pero los las sesiones anteriores hemos estado hemos estado bien que raro a ver continuar es tarde a ver chicos que han grabado los argumentos son las razones es posible que se esgrimen para sustentar la posición o el punto de vista se debe propender en torracional apoyar una buena infusión e a ver voy a comunicarme chicos rapidito no está parece la a ver un segundito voy a tratar de comunicarme con con la señorita tutora que veo que no está presente a ver un momentito chicos estoy llamando ya se escucha bien ya se escucha bien a ver ya hola 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 chicos a ver voy a volver a repetir esta parte argumentos son las razones plausibles que se esgrimen para sustentar la posición se escucha ya entonces ya voy a voy a voy a apagar esta parte señorita puede cortar acá en el en el whatsapp para pagar ya a ver bueno chicos entonces quisiera que me digan si yo creo que voy a tener que retornar si ahorita ya se me está escuchando bien voy a tener que retornar en a las diapositivas iniciales es correcto bueno no hay ningún problema bueno entonces vamos a comenzar nuevamente estamos hoy ingresando a lo que es el texto argumentativo la argumentación consiste en ofrecer un conjunto de razones en apoyo de una conclusión argumentar argumentar no consiste simplemente en la afirmación de ciertas opiniones ni se trata sencillamente de una disputa se trata de respaldar ciertas opiniones con ciertas razones la argumentación chicos es muy importante porque nosotros tenemos puntos de vista muy válidos respecto a acontecimientos o temáticas diversas sin embargo es importante que ese punto de vista que nosotros tengamos respecto a un determinado tema y seguramente en el comentario que nosotros hagamos de ello tenga una argumentación sólida tengan razones que de alguna manera ayuden justamente a su cometido la argumentación no es otra cosa que razones que sustentan mi punto de vista mi punto de vista la argumentación no es otra cosa que razones que sustentan mi punto de vista y esas razones deben ser válidas deben ser lógicas deben ser coherentes para apoyar para apoyar para apoyar mi punto de vista que yo tenga respecto a algo por favor me van indicando en el chat si se me escucha bien entonces el argumento es esencial en primer lugar porque es una manera de tratar de informarse acerca de qué opiniones son mejores que otras no entonces no todos los puntos de vista son iguales en este sentido un argumento es un medio para indagar una vez que hemos llegado a una conclusión bien sustentada en razones explicamos y la defendemos mediante argumentos nosotros estamos chicos permanentemente rodeados de situaciones que van a llamar nuestra atención y que van a generar nuestros comentarios y alguna de estas situaciones o vivencias que tenemos vamos a encontrarnos de repente informaciones o contenidos de índole polémico entonces respecto a estas situaciones de índole polémica va a llevar que de manera natural todos nosotros asumamos posiciones en torno a ese a ese tema por ejemplo estamos viviendo a nivel nacional una una coyuntura que esperamos todo salga de la manera correcta en torno a un tema que es polémico la vacancia presidencial respecto a este tema de vacancia presidencial ustedes habrán escuchado en esta última semana posiciones a favor y posiciones en contra entonces estamos hablando ahí que la argumentación se va a desarrollar se va a desarrollar generalmente frente a esos a esos temas de corte polémico de tal manera que van a ver algunas personas que están a favor no de esa situación y otros en contra pero eso se desarrolla generalmente a partir de de textos de contenidos no por ejemplo en los periódicos en esta última semana hemos estado teniendo justamente artículos editoriales no de contenido argumentativo sobre este tema sobre la vacancia presidencial entonces cada periódico nos mostraba en su editorial o en los artículos que planteaba en su página de opinión posiciones a favor o posiciones en contra de la vacancia presidencia texto es el mejor va a ser un mejor texto argumentativo chicos al que que nos presta mejores razones sus sentos respecto a ese punto de vista ese va a ser mejor conido no a veces de repente nosotros podemos tener una información muy muy simple de repente en torno a un tema podemos tomar la posición pero cuando un redactor un periodista un comercio desarrolla un texto argumentativo ha necesariamente que empaparse conocer el tema para que pueda desarrollar su punto de que nos va a comentar de que la vacancia presidencial debe proceder a través de los razones a través de los argumentos que nos plantea y autor que de repente está en contra de la vacancia presidencial nos va a plantear en su contenido actual las razones que justamente valida esa vacancia entonces cuando nosotros hablamos de texto argumentativo por lo mismo que es tema polémico chicos no estamos hablando de un tema cerrado las posiciones van a ser diversas pero va a ser un buen texto argumentativo aquel que nos ofrece razones lógicas válidas que nosotros estamos viendo las razones seguramente van a cambiar de parecer al final de la altura del texto porque la persona que ha tratado ese texto argumentativo nos está tratando de convencer recto a su punto de vista pero dándonos razones ¿no? entonces cuando nosotros hablamos de un texto argumentativo usted por eso está en rojito no los puntos de vista son iguales claro que no porque tenemos pareceres diferentes y eso está bien lo importante es que podamos sustentar en razones en argumentos nuestro punto de vista y todo este tema de la junta en el que nos encontramos sobre la vacancia presidencial seguramente ustedes tienen sus puntos de vista a favor o en contra todos son respetables los puntos de vista pero para que sean más respetables deben tener una argumentación un sustento pues bien ¿para qué existe un texto argumentativo? un texto argumentativo sirve fundamentalmente para persuadir a los en este caso lectores ¿sí? para persuadir a los lectores para convencer a los lectores ¿de qué voy a convencer a los lectores? de mi punto de vista de mi punto de vista voy a convencerlos entonces para convencer lo que les tengo tengo que llamar razones sonidas ¿no? en ese sentido nosotros vamos viendo que la argumentación es una en todos los niveles discurso y recorre las diversas facetas de la vida humana la cotidiana la la científica la médula de la argumentación es el ínculo fíjense acá en el dibujo entre las premisas ¿no? vendrían las razones que yo estoy construyendo y la conclusión la tesis entonces acá voy a poner las razones por las cuales se debe vacar al presidente o las razones por las cuales no se debe vacar al presidente de tal manera que concluye exactamente ello que sí debe proceder o no debe la vacancia pero fíjense esta conclusión de que sí debe o que no debe proceder la vacancia tiene que estar sustentada ¿no? y cuando un lector para la redundancia lee un sustentativo sobre todo desde el que estamos poniendo ejemplo de la vaca residencial estas razones que esgrime un determinado autor van a ser muy importantes porque podría ser que yo como lector ahí estoy tomando información con estas razones de algo que no conocía ¿no? y por lo tanto puede ser influenciable en mí esto que acabo de leer porque está tan bien argumentado ¿no? hay razones tan sólidas que seguramente pueden influenciar en mi punto de vista entonces la riqueza del texto argumentativo está en sus razones acá vamos a ir cerrando en dos ideas un texto argumentativo tomen nota por ahí generalmente se elabora en torno a un tema polémico ese es punto número uno punto número dos del texto argumentativo que es importantísimo su propósito es convencer su propósito es persuadir a los lectores entonces estamos viendo y seguramente a estas alturas estamos recordando chicos eh que ustedes han estado leyendo a lo largo de las separatas que hemos desarrollado anteriormente han estado desarrollando textos argumentativos cuando se presentan estos dos textos ¿no? texto uno A texto uno B ¿no? y luego nos ponían las preguntas bueno estos textos eran textos argumentativos ¿no? un autor desarrollaba su punto de vista sobre ese tema polémico y el otro autor el texto el autor del texto B también nos desarrollaba su punto de vista en los que generalmente discrepaban ¿no? entonces estos textos argumentativos van a tener su riqueza repito en las eh en las razones que se sustenten pues bien eh la estructura de un texto argumentativo o los elementos de un texto argumentativo son tres la controversia la posición o punto de vista y los argumentos ¿sí? una manera que nosotros podemos distinguir este texto argumentativo rápidamente es por ejemplo en los periódicos en sus páginas editoriales si nosotros comenzamos a leer un editorial y la mayoría de artículos de opinión comienzan justamente con la controversia luego la posición y los puntos de vista con los argumentos no entonces ¿cuál viene a ser la controversia? la controversia se ubica siempre al inicio del texto argumentativo es decir en el primer párrafo y nos dice es la pregunta directa o indirecta de íntole polémica que abre el texto argumentativo yo le aumentaría esto que la controversia es el planteamiento del tema en la controversia que está al inicio del texto plantea el tema polémico pero se plantea como nos dice la diapositiva de manera directa o indirecta no se plantea de manera directa se plantea de manera directa cuando en el texto encontramos una pregunta por ejemplo ¿debe vacarse al presidente de la república? esa sería una controversia es decir yo comienzo el texto planteando la pregunta de manera directa ¿debe vacarse al presidente de la república? o puede estar de manera indirecta cuando está de manera indirecta ya nos está planteando posición el autor por ejemplo comienza el texto diciendo no debe vacarse al presidente de la república y luego continúa escribiendo o de repente el otro autor nos dice si debe vacarse al presidente de la república si nosotros leemos solamente eso o sea no debe vacarse al presidente de la república y el otro si debe vacarse al presidente de la república nosotros podemos inferir nosotros podemos deducir cuál ha sido el tema de controversia cuál ha sido esa pregunta que no es explícita ¿no? y esta que no es explícita debe vacarse al presidente de la república entonces repito pregunta directa parece la pregunta ¿no? que se va a desarrollar indirecta se infiere y se infiere a partir de la posición que tiene el autor respecto al tema segundo elemento este segundo elemento la posición que viene a ser el punto de vista que el autor es predentor o controvertida ser de tipo a favor o confutatio en contra se va a dar obviamente teniendo en cuenta si la controversia ¿no? si la controversia ha sido pregunta directa si la controversia ha sido pregunta directa es decir en el primer párrafo nos formulan una pregunta se debe vacar al presidente de la república seguidamente ¿no? después de esa pregunta ¿no? más adelante el autor nos va a dar su posición si o no ¿no? entonces fíjense pero cuando nosotros estamos controvertida indirecta como les acabo de explicar no aparece la pregunta y de frente aparece la posición ¿no? de repente el autor comienza de frente dándonos posición no debe y debe vacarse al presidente entonces a partir de esa posición leemos el autor del texto A leemos el autor del texto B ¿no? o solamente leyendo un autor ¿no? no es necesario que tengamos dos leyendo la posición podemos decir podemos identificar cuál es la clase ¿no? cuál ha sido la pregunta que ha motivado seguramente el deseo del contenido pues bien y pues fíjense en ese orden primero plantea la pregunta la posición a favor en contra y seguidamente viene lo fundamental ¿qué es lo fundamental? los argumentos son otra cosa que las razones plausibles que se esgrimen para sustentar la posición o el punto de vista se debe propender a un sustento racional apoyado en una buena información los argumentos son lo principal de un texto argumentativo puedo tener mi posición clara a favor o en contra pero si el propósito del texto argumentativo es convencer a los lectores yo tengo que dar argumentos válidos que sustenten mi posición porque la finalidad del texto argumentativo es convencerte a ti de mi posición ¿no? a favor o en contra entonces estos argumentos vienen a ser digamos lo que predomina en un texto argumentativo ¿no? repito si esto lo trasladamos a un editorial ¿no? primer párrafo tenemos la controversia ahí la posición y los restos son todos son mismos entonces esta estructura tiene uno párrafo ¿no? es lo que ustedes seguramente si están recordando han estado leyendo cuando leen los textos que van de manera continua texto 1A texto 1B ¿no? y luego preguntas ¿no? reconoce cada uno de estos textos de posición diversa eran estos argumentativos pues bien eh ahora hay características de texto argumentativo la función principal es enfrentar una idea a finalidad de convencer ¿no? finalidad convencer B al mismo tiempo que expone un tema el autor adopta una postura respecto a ese tema efectivamente va desarrollando y vamos mostrando una postura a favor en tema planteado los argumentos los argumentos elaborados siguiendo un orden constituyendo un conjunto sistemático obviamente cuando ya tenemos elementos a usar en los argumentos que darle una estructura lógica didáctica ¿no? de tal manera que el lector comprenda y al menos va a ser persuadido de esa mi posición o mi punto de vista características número es en la formulación de los argumentos se emplea un lenguaje claro y conciso eso es fundamental el texto argumentativo es para dar razones fundamentalmente razones muy bien es necesario entonces que ahora hagamos diferencias de los textos expositivos y los textos argumentativos acuérdense que son cuatro tipologías de textos narrativos descriptivos expositivos y argumentativos pues bien acá vamos a ver las diferencias entre los expositivos y los argumentativos existen algunas diferencias notables entre el texto expositivo y el texto argumentativo a continuación se ofrece un cuadro que sintetiza cuáles son los principales aspectos que distinguen ambos textos entonces tenemos ahí y que eh diferencias directas en cuanto al tratamiento perdón en cuanto a la intención el texto es positivo que es lo que busca infar que es lo que busca el texto argumentativo que lo hemos venido diciendo hace un momento convencer por ejemplo cuál podrá ser un texto expositivo esto expositivo va a ser una eh noticia del periódico una nota infantil y un texto argumentativo ¿no? entonces en el texto expositivo se informa ¿qué se informa? por ejemplo el se informa en torno a un accidente se informa en torno a una nueva ley se informa ¿no? cualquier aspecto pero repito en torno simplemente informativo y en el argumentativo lo que se va a buscar es convencer con la estructura que acabamos de ver hace un momento en cuanto al tratamiento de la información en el texto expositivo está centrado en un sin de opciones permanentes el es carácter entre las nosotros sabemos aún que es difícil plantear una objetividad al por ciento pero si es posible que nosotros redactemos un texto alineado lo cierto a lo real descarga valorativa simila emocional es acercarnos a eso bueno esa es la característica principal de ese tipo sí y la característica del texto aportativo es que a través de este desarrollo de argumentos sustenta sucesión en un punto de vista afro o en contra la característica es la independencia del autor la optiva en el texto expositivo autor neutral con los que el autor solamente explica los datos no se introduce en el relato no se introduce en el texto simplemente expone los datos en el texto argumentativo es subjetiva porque el autor toma posición el autor se introduce el autor nos ubica lo que piensa sus puntos de vista nos da sus razones y lo desarrolla de una manera tan digamos correcta secuencialmente lógicamente para tratar repito persuadiones podríamos sumar que el texto expositivo pues solamente informa el texto argumentativo efectivamente convence o sea ahí hay una diferenciación importante expositivo es objetivo el texto argumentativo es subjetivo no lo central en todo caso pues bien cuáles son las diferencias entre textos expositivos y textos argumentativos bueno finalmente nosotros tenemos que los de carácter argumentativo son también expositivos claro pero no necesariamente es lo inverso o sea no necesariamente un texto expositivo va a ser argumentativo es decir un texto expositivo se ve que no la intención de explicar un argumento ya que su función principal es informar el texto argumentativo puede sin embargo informar es necesario que y al mismo tiempo procurar la adhesión del lector a la idea que se propone es que en un texto argumentativo cuando estamos dando las razones en esa entrega de razones por ahí según de todas maneras información información real información objetiva pero ya en conjunto no todas estas eh información que nos va prestando el texto argumentativo conducen pues a un a un sentido específico no conocer al lector determinado punto de vista pues bien entonces eh espero que se me haya escuchado eh de manera correcta vamos a pasar entonces chicos al rollo del primer texto por favor vamos leyéndolo mientras lo subo acá y vamos resolviendo que se me ha ayudado a ver a ver no 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 la Gracias. 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 Muy bien, chicos. Entonces, ya leímos el texto. ¿Qué tenemos, por favor, ahí en cuanto a tipo de texto? ¿Es un tipo de texto expositivo o argumentativo? Perfecto. Efectivamente, es un texto argumentativo. ¿Cuál es la intención predominante? Acá nosotros vemos que en este texto argumentativo, Popper desarrolla una línea argumentativa contra las presunciones que Seelers construye sobre el argumento de definibilidad. En tanto que tal, el texto cuestiona la posición de Seelers. Finalmente, eso ocurre. El texto impugna, cuestiona la posición de Seelers. Muy bien, vamos entonces al texto siguiente, por favor, texto B. Gracias. 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 de texto. Muy bien, es un tipo de texto expositivo. Muy bien, ¿cuál es la intención predominante? Ajá. Muy bien, tenemos entonces que la intención predominante es desarrollar las características de los nombres propios a partir de un hecho anecdótico que responde al nombre de usted, ¿no? Efectivamente, entonces estamos hablando de informar. Entonces, vamos por favor al siguiente texto, vamos leyendo por favor. Gracias. 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 ¿Qué es un tipo de texto expositivo y cuál es la intención minante? ¿Cuál es la intención minante? Ajá. El autor predominantemente informa muy bien acerca del enfoque masado sobre lenguaje humano. Muy bien. Realmente nos vamos al siguiente texto. Gracias. 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 Entonces, tenemos en el texto de, ¿cuál viene a ser el tipo de texto? ¿Cuál es la intención predominante? Acá vemos que de modo primordial, Sócrates argumenta a favor de la siguiente idea. No hay que incurrir en injusticia para evitar la muerte, ¿no? Esa es la idea interdominada. En modo primordial, Sócrates argumenta a favor de la muerte. Hay que incurrir en injusticia para evitar la muerte. Muy bien, entonces, vamos a continuación al siguiente ejercicio, está muy interesante. Efectivamente, las actividades y el primer texto A, por favor, resolviendo el mismo. Gracias. 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 дав pronto. Gracias. 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 Como habíamos dicho en la teoría, la controversia vendría a ser la pregunta que se ha hecho el autor, el texto, para desarrollar todo ese contenido. Y a veces esa pregunta que nos plantea el tema finalmente puede estar explícita o implícita. Yo les pregunto, ¿la controversia, es decir, la pregunta está explícita o está implícita? ¿Cuándo va a estar explícita? Cuando en el primer párrafo encontramos en pregunta entre signos de interrogación el tema sobre el que se hace la pregunta del lector, el autor, y luego va a desarrollarlo. Nosotros encontramos esa pregunta de manera explícita al inicio del texto y nosotros encontramos esa pregunta de manera explícita al inicio del texto y nosotros encontramos esa pregunta de manera explícita al inicio del texto y nosotros encontramos esa pregunta de manera explícita al inicio del texto y nosotros encontramos esa pregunta del texto la mejor forma de generar una educación universitaria inclusiva que contiene la intensidad de millones amazónicas? ¿Cuál sería la mejor forma de generar una educación universitaria inclusiva que contemple la intensidad de poblaciones amazónicas? ¿Qué? ¿Qué? Esa pregunta, al parecer, la deducimos siendo el autor del texto para desarrollar luego todo su contenido. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es el punto de vista que asume el autor respecto a esa pregunta que se acaba de plantear? Ok, por ahí va. Efectivamente, la tesis sería la inclusión de poblaciones amazónicas en el sistema universitario demanda un sistema universitario diferente en el que confluyan diferentes variedades y se visite a las poblaciones históricamente excluidas. Por ejemplo, ahí tenemos una acción que puede ser diferente en relación a lo que sería la tesis. Muy bien, el chat. Muy bien, pero nosotros vemos un texto argumentativo, tenemos la controversia, la tesis. ¿Cuáles vienen a ser los argumentos que usa el autor para vender la tesis? ¿Cuáles vienen a ser los argumentos que usa el autor para vender la tesis? El autor para vender la tesis que hablamos hace un momento es, primero, debe fortalecerse la universidad pública que piense en una universidad indígena, pues en esta medida su agudidad ha sido deficitaria. Un segundo argumento sea, el fortalecimiento de las universidades regionales depende del cambio del sistema universitario a aras de la visibilidad de poblaciones amazónicas. Y por último, un tercer argumento sería que se requiere de redes universitarias en las que se discuta permanentemente la problema de inclusive las poblaciones indígenas en el sistema universitario peruano. Muy bien, entonces fíjense cómo ahí a partir de ese texto nosotros hemos podido identificar el contenido del texto, cuál es la tesis, cuál es el punto de vista del autor, y ahora acabamos de identificar los argumentos. Bueno, hacemos lo propio con el texto B. Gracias. 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 Por favor, en el chat. Gracias. Pregunta para el chat, por favor. ¿La controversia está de manera explícita en el texto? Es decir, ¿la pregunta está explícita en el texto? Esa pregunta de controversia no está explícita en el texto. Tenemos que deducirla, tenemos que inferiarla. ¿Cuál sería esa controversia que, repito, que va de acuerdo a lo que le dijo? Gracias. 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 Bueno, la controversia en el texto sería la pregunta, ¿qué debilidades evidencia el feminismo actual? Repito, ¿qué debilidades evidencia el feminismo actual? sería la tesis entonces la tesis entonces la tesis entonces la tesis entonces la tesis 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 son frivolizados por el feminismo actual. Y un tercer argumento sería que el feminismo actual considera que no existen diferencias entre sexos, de manera que eso influye en la formación, o mejor dicho eso, influye finalmente que actualmente se practica la sexualidad mediante una frivolización, podríamos decir, ¿no?, del cortejo. Y la práctica de la sexualidad a temprana edad. Entonces, vamos viendo ahí que efectivamente hay situaciones que se van vinculando una sola. Serían los tres argumentos que avalarían la test y que se desprende de la controversia. Muy bien, vamos entonces a continuación con el texto B. Desarrollar texto B. Desarrollar texto B. Desarrollar texto B. Desarrollar texto B. Gracias. 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 Chicos, vamos al intermedio. Retornamos en 15 minutos. Gracias. Hola, chicos. Continuamos. Buenas. Continuamos. Vamos a dar, por favor, unos 5 minutos para que desarrollen esta parte que faltaba. Controversia, tesis y argumentos. Vamos terminando de desarrollar, por favor. Gracias. 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 La limitación y almacenaje de emisiones lingüísticas. Muy bien. Tenemos pregunta dos. Tanto la palabra amo como esclavo implican respuestas en el chat. A ver, revisamos Oriana. A ver, revisamos Oriana. ¿Revisamos? ¿Revisamos Jessi? Reducía en lugares paraot Gracias. Y es que ambos vocablos están referidos a la acción existente entre el individuo y el lenguaje. Tal binomio puede vincularse en términos de la dominación o la dominancia de uno de los elementos, el lenguaje respecto del niño y el niño respecto del lenguaje. Por ello supone la jerarquía. Muy bien. Pregunta número 3. En el texto el vocablo opcional presupone. Pregunta número 3. En el texto el vocablo opcional presupone. El texto el vocablo opcional presupone. A ver, revisamos, Jessy. Gracias. La pregunta tres en el texto. Entonces, el vocablo solucionar presupone alternativa A, conjetura razonable. Y ese se refiere a una hipótesis que resulta visible, aunque por supuesto sea problemática. Muy bien. Pregunta cuatro. ¿Es imbatible con el desarrollo textual afirmar que la viñeta del mar bien refleja? En el chat estás a la pregunta cuatro. ¿Verdad? 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 Gracias. 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 Al final y la vez que las personas se denitan de la experiencia. Por lo tanto, no llores de ella. Última pregunta 5. Subtítulos dicen la posibilidad de hacer el desarrollo límite. ¿Es incompatible afirmar qué? Gracias. 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 ...como propuesta alternativa A. Es considerado que el estilo recibido por el niño es determinante del lenguaje enunciado incruible. Y es que Pinker se aleja de una propuesta conductista en la cual el estímulo de la capacidad de la niñezca. Pregunta no sé, ¿se colige del texto que la segunda está desarrollada en el texto, su propia configuración de los padres como modelo de habla... ...como propuesta alternativa A. Ok, muy bien. Y es lo único que podría explicar, que por ello serían incapaces de cometer errores. Muy bien. Pregunta 7. Si a pesar de esa negativa dividida en las diferentes etapas de desarrollo y cómo se expresara siempre innovadora, entonces... Respuesta a la pregunta 7 en el chat. Gracias. 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 Pregunta 7. Si el niño, a pesar de la evidencia negativa recibida en las diferentes etapas de desarrollo lingüístico, expresara su predeterminación innovadora, entonces tenemos la alternativa B. En estos casos evidenciarían la debilidad de las hipótesis desarrolladas y es que si el niño sociara o menospreciara la imitación, las hipótesis desarrolladas Pinker sobre el proceso de adquisición de una lengua resultarían, pues, inconsistentes. Muy bien. Pasamos entonces a la separata B. Por favor, leemos el texto 1. Gracias. 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 A ver, revisamos, por favor. ¿Determina el tema central de la lectura? Sería respuesta C. La plausibilidad de la estructura sintáctica humana jerarquizada. Y es que el texto desarrolla con consistencia las razones por las que es posible sostener que el lenguaje humano se sustente en jerarquías sintácticas, en contraposición con la propuesta de la linealidad de elementos. Pregunta 2. En la lectura, el vocablo problema con nota. En el chat, respuesta a la pregunta 2. Gracias. 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 Prueba número cuatro. Sobre la distancia estructural, ¿es posible deducir qué? En el chat, respuesta a la pregunta cuatro. Gracias. 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 Preguntos. Sobre la distancia estructural, ¿es posible deducir qué? alternativa se se computa de manera vertical en contraposición de la distancia lineal horizontal en efecto en el ejemplo que plantean el verde o que se ubica en yo está más próximo al ver efe no por la distancia sino por la jerarquía y en última pregunta tenemos si se demostrará que la sintaxis lineal define nuestra capacidad de wística entonces responde a preguntas 5 en chat gracias Gracias. Si demostrara que la sintaxis lineal define nuestra capacidad lingüística, entonces tendríamos alternativa B. La evolución humana contaría con un buen asidero respecto a su simplicidad. Y es que la consecuencia de la linealidad sintáctica sería la plausibilidad de una teoría frutiva. Muy bien, entonces tenemos a continuación el texto siguiente, texto número 2. Por favor, va a ver texto 2. Gracias. 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 again. Gracias. ser textos argumentativos, ¿no? Veamos entonces las respuestas. Ahí tenemos pregunta 1, bueno, pregunta 2, dado, pregunta 3, bueno, pregunta 4, A, pregunta 5, C. Y finalmente concluimos con los textos en inglés. Texto en inglés 1, pregunta 1, A, pregunta 2, bueno, pregunta 3, dado, pregunta 4, bueno, y finalmente la pregunta 5, A. ¿Ok? Terminamos con el texto en inglés 2, pregunta 1, A, pregunta 2, bueno, pregunta 3, A, pregunta 4, C, y pregunta 5, A. Muy bien, entonces, de esa manera estamos cerrando el día de hoy la sesión. Les pido por favor que pasemos a resolver la encuesta, la encuesta docente del día de hoy. La pregunta es, ¿qué te pareció la clase hoy? Respuesta A, excelente, B, bueno, C, regular, D, malo, E, deficiente. Ok, chicos, muchísimas gracias. Tenemos menos de 2 minutos, por favor les pido que apliquen la encuesta. Ok, tenemos menos de 1 minuto para culminar la encuesta. Ok, tenemos menos de 1 minuto para culminar la encuesta. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Gracias.